Me corresponde hacer a continuación una disminución de puntos brioche con inclinación a la derecha Vamos a aprovechar de grabar este paso a paso Lo primero que corresponde hacer es pasar este punto de brioche como si lo fuéramos a tejer del derecho Solo pasarlo En segundo lugar, este punto que me encuentro a continuación lo tejeré de derecho A continuación voy a pasar por encima el punto que acabo de tejer de derecho con este puntito que había deslizado previamente A continuación lo que voy a hacer es pasar este puntito a la aguja de la mano izquierda Por último pasaré por encima de este puntito que acabo de pasar a la aguja de la mano izquierda Con este que está aquí al frente Buenísimo Por último este puntito lo devuelvo a la aguja de la mano derecha Y ahí tengo si se fijan una disminución de puntos brioche con inclinación a la derecha Lo voy a repetir para que lo podamos revisar Voy a avanzar un poquitito Y ahora ya estoy en condiciones de repetir Paso número 1 Paso número 1 Deslizo como si lo fuera a tejer del derecho este puntito doble que veo acá Paso número 2 Tejo de derecho este siguiente punto que está solito Paso número 3 Lo salto con el punto previamente deslizado Paso número 4 Devuelvo este punto al palillo de la mano izquierda Paso número 5 Salto con el siguiente punto que se encuentra duplicado De esta manera el punto Y paso número 6 Y final lo devuelvo a la aguja de la mano derecha Disminución de puntos brioche con inclinación a la derecha